tú tienes mucho que ver mire que han puesto a la gente a vender lo que no es de ellos y después cuando uno lo reclama como ellos tienen plata te ponen 34 abogados y que puede ser uno contra cuatro abogados uno que no puede poner ni uno que puede hacer que podemos hacer